Gracias por ver el video. En tus manos se ven comiendo el espíritu. 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 All right, all right. Despierto porque soy como el aroma del café. All right, all right. Como un granito de mostaza no perdí la fe. All right, all right. Despierto porque soy como el aroma del café. All right, all right. Y como un granito de mostaza no perdí la fe. Y aquí las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas. RD en los controles. DCM Record. GMB. Positivo siempre. Busca Jesús que es el camino. Busca Jesús que es el camino. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo. Venciendo a la muerte. Y te doy el más alto honor. Y el más excelente de todos los nombres. Que es sobre todo nombre. soundsiscro français. Vamos a verериal. Subtitulado. Tu sabes, ¿qué quiero? Est editorial que empecé a la muerte. Empecé a por favor, янker vino mi corazón, olvidé me dar la muerte, empecé a una muerte. Gracias por ver el video.